El actor y comediante mexicano Edgar Ibar, conocido como el señor Barriga, por su papel en la popular serie El Chavo del Ocho, asistió a un evento evangelístico en Paraguay. Ibar fue un invitado especial de los festivales llamados Vuelve a Soñar, consecutivos como cierre de un proyecto desarrollando numerosos colegios al este del país durante el primer semestre del año. Aunque el señor Barriga no se ha confesado públicamente como creyente, los organizadores de los eventos consideraron relevante su participación. El señor Barriga dice, Dios quiere o puede, fueron en la presentación, destacando también su lucha contra el bullying desde niño y contando cómo fueron los pasos desde sus inicios en el teatro y la actuación. El reconocido actor volvió a Paraguay luego de casi 30 años en donde destacó que no estaría vivo si no fuera porque Dios lo ayudó en todo momento, incluso cuando tuvo problemas serios que afectaron su salud. Ibar, los festivales de Vuelve a Soñar, habla con la presencia de cantantes, conductores de radio, figuras deportivas, entre otros. Por su parte, el evangelista Juan Cruz fue el encargado de dar el mensaje de salvación donde cientos de personas entregaron su vida a Cristo. Eventos han contado con la distinguida participación de la actriz mexicana, la chelindrina María Antonieta de las Nieves, que también salía en El Chavo del Ocho. El festivales de Vuelve a Soñar se realizan como cierre del proyecto Una Vida, que tiene como objetivo la prevención del suicidio, la discriminación, el aborto, la drogadicción y el acoso estudiantil, más conocido como el bullying. El festival Vuelve a Soñar, salvar una vida, que lo llevamos con la aprobación del gobierno local, declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de prevenir la discriminación, el suicidio, el aborto y el bullying, dijo Pedro Segovia de la Fundación Vuelve a Soñar a Mundo Cristiano. Este proyecto se realiza desde hace ya 5 años hasta la fecha. Ha llegado a alcanzar más de 60.000 alumnos.